¿Cómo perciben los clientes y consumidores los precios? Y creo que es el momento de recopilar los resultados, de exponer cómo ha sido la experiencia, de reunir todo eso en una sola pieza, que sea esta clase. Con lo cual vamos a decir, el objeto es, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos a reconstruir la historia, pero sobre todo vamos a sacar algunas conclusiones que lógicamente espero que conecten con lo que ha sido la exposición teórica de semanas anteriores. Y esto lo denominamos un case history porque también creo que merece la pena conservarlo y compartirlo con otros estudiantes u otras universidades como fruto de una experiencia y de un conocimiento. ¿No es así? Bueno, vamos allá. Todo esto sucedió en noviembre del 14 y tenía como objetivo, si recordáis, comparar el precio de diferentes marcas de un producto con la valoración de atributos que hacen los clientes. O dicho de otra forma, que quizás es lo que respondía a la intención inicial, ¿guarda relación el precio que el cliente atribuye a un producto con la valoración que hacemos de sus atributos? Hombre, en principio podría contestarse genéricamente que sí, pero vamos a ver hasta qué punto hay esa correlación y esa correspondencia entre cómo percibo el producto y qué estimación hago del precio que deba tener. ¿Cuál era el producto que sometíamos a examen? Pues un producto que por un lado era muy navideño, acorde con la época en la que nos estamos aproximando, y por otro lado tenía también una ventaja, que es un producto que es fácil someter a prueba. Hay otros productos que es más difícil someter a degustación, sobre todo en una universidad. Oye, vamos a probar diferentes marcas de ron, la cosa queda un poquito más complicada, ¿no? Es decir, ¿dónde hacemos la cata y con quién y cómo lo hacemos? Bueno, un turrón es un producto que se puede fraccionar fácilmente, someter a degustación. En principio todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene una opinión sobre él. Y además utilizamos la versión, digamos, más fácil de usar, que es lo que se llama el turrón blando, que no tiene, o sobre esas variedades, que si es que tiene frutos secos o tiene chocolate o tiene que cosa, bueno, lo más básico, ¿no? El turrón de Gijona blando. Y en dicha prueba introdujimos tres productos distintos, tres variedades distintas. Por un lado, una marca premium, es decir, una marca muy conocida y demás. Una marca de un fabricante primer nivel, es decir, una marca conocida también, pero no de tal nivel, de tal calidad como la anterior. Y por último, una de las llamadas marcas blancas, ¿no? Y en cuanto al target, decidimos limitarnos no al conjunto de consumidores, sino a mujeres que tienen decisión de comprar el hogar. Porque, aunque todos probamos el turrón y todos nos gusta o no nos gusta y todos tenemos una opinión sobre él, pues hombre, no es una compra frecuente y estamos menos habituados, como consumidores, estamos menos habituados a comprar, tenemos menos hábito de saber qué variedades hay en el mercado, qué precios, y por lo tanto, parece, hombre, vamos a dirigirnos tan solo al segmento de amas de casa o mujeres que tienen decisión de compra en el hogar porque reúnen la condición de usuario o consumidora y al mismo tiempo también la condición de persona con experiencia en la compra de este producto. ¿Cuál ha sido la metodología que hemos utilizado, en la que vosotros habéis participado muy activamente? Pues mira, primero que todo, y no necesariamente en este orden, lo que hicimos fue un focus group de aproximación a cuál es la actitud del consumidor en relación con este producto, luego hicimos dos cosas que van juntas, que es un pretest genérico de producto para identificación de atributos relevantes y por mi parte, ahí no habéis contribuido vosotros, pero la cosa no tiene mayor mérito, lo que hicimos fue echar mano de un informe elaborado por el Consejo Regulador de Turrón de Gijona y en ambas cosas, tanto en ese test de producto inicial que hicimos en clase, como recordáis, como en el informe emitido por el Consejo Regulador, lo que queríamos era identificar cuáles son los atributos relevantes, es decir, cuáles son los que a la gente le importan y los que no, para de alguna manera poder centrar también lo que era la parte final de la investigación, que es el test de producto. Vamos a someter el producto a prueba, a una cata por parte del consumidor y vamos a ver cómo valora los atributos y cómo hace la estimación de precios. En primer lugar, este focus lo realizasteis tres o cuatro de vosotros con seis amas de casa, residentes en la misma zona noroeste de Madrid, que comparten profesión y puesto de trabajo, es decir, al final era un grupo bastante homogéneo, de hecho, pues como recordáis, por facilidad y por horarios y demás, pues tomasteis un grupo de trabajadoras de un mismo centro, lo cual significa que probablemente comparten estilos de vida, es decir, frecuentan los mismos centros comerciales, tienen opiniones muy parecidas, es un grupo bastante homogéneo, lo cual está bastante bien. Y lo planteasteis, y yo creo que muy adecuadamente, como una conversación que no habla inicialmente de turrones, sino que es una conversación desenfadada, muy abierta, muy genérica, sobre la celebración de la Navidad, y dentro de eso, pues fuisteis introduciendo un enfoque final hacia turrones. Lo que queríamos no era decir, oye, conocer tu opinión, no, lo que queríamos simplemente es descubrir algunas actitudes del consumidor en relación con los turrones, no más que eso. Gracias por ver el video. Y uno que, mientras, lo que veo, lo que me gusta. Sí, lo que veo, sí. De momento es un turrón que es monísimo, lleno de muñequitos, lleno de no sé qué, igual que los niños nos pasamos acá, o sea, de purpurinos, o sea, este quiere ser... Y si te lo dan las zapatas en el carro full, ya ganan. El 1889. A mí, sí, ese lo compro, pero también me gusta mucho. El desechado, ¿no? El desechado, ¿no? El desechado, a mí me encanta. Sí, es algo eso. El desechado, que está muy bien. Pero no es fundamental el precio de la obra de compras. Pero es fundamental, no, porque como es una vida, dices, va, una vez voy a comprar el que más te gusta. Este tipo de cosas, tampoco vas a escatimar ahí al principio. Diríamos que haciendo una exposición muy simplificada, muy resumen, y a lo mejor me tendréis que corregir, no en este momento, pero más adelante, si me he equivocado al hacer este resumen, pero diríamos que los highlights, o los puntos así significativos, que se descubrieron en el Focus, fueron, por un lado, que el turrón siempre está presente en la mesa en Navidad, y lo está por tradición, no por convicción ni porque nos guste, parece que tiene que haber, hay una especie de un must ahí. Es un consumo social y simbólico. Social no es un consumo que hacemos porque me gusta, sino porque socialmente tengo una reunión en mi casa, y en mi casa tiene que haber, y cuando nos reunimos, ¿no? Y tiene un cierto valor simbólico en el sentido de que lo que yo tengo en mi mesa, de alguna manera, habla de mí. Pero eso pasa con otras cosas también, ¿no?, del consumo navideño, ¿no? Es decir, que para bien o para mal, y no en todas las casas de la misma forma, como es lógico, pues hombre, lo que ponemos encima de la mesa habla de cómo estamos, ¿no?, de qué guay somos, o cómo va nuestro nivel de vida, y cosas parecidas, ¿no? Si el capón que está en la mesa resulta que no es un capón de Carrefour, sino que es un capón donde pone denominación de origen Villalba, ah, amigo, esto es otro. El turrón yo creo que también parece que el consumidor reconoce que tiene algo de esto, ¿no?, es decir, del... Y, aunque sea un verbatín, un anecdótico, alguien mencionaba la importancia del envoltorio y utilizaba la palabra la purpurina, ¿no?, como elemento de seducción, como elemento de decisión. Hombre, sí, mira, este turrón parece como... Hay que compararlo porque es como muy de Navidades, y está muy en el rollo este de, pues, lo vistoso, lo que parece el espumillón que parece que debe acompañar estas cosas, ¿no? Y eso se cita como un factor bastante significativo en la motivación de compra, ¿no? Y luego descubrís, y eso lo vamos encontrando también a lo largo de otros momentos de la investigación, la irrelevancia del factor precio. Enténdeme, no es que no sea irrelevante, pero como es un producto de una compra poco frecuente, pues, estamos menos acostumbrados, no tenemos en la cabeza cuáles son los estándares de precio, y, por lo tanto, pues, la compra no está tan regida por... ¡Ay, caramba, es que esto está mucho más caro que esto otro! No, porque no tenemos una idea muy clara de cuáles son los precios, ¿no? Y, por otro lado, también, al darle ese carácter tan singular, tan especial, pues, bueno, en el turrón quizás, ¿verdad?, pues, podemos permitirnos unas alegrías que no nos permitiríamos en el día a día con otras cosas, ¿no? Bueno, estos son un poco los highlights. Y, por otro lado, entrando ya en lo que fue el grueso de la investigación, que el test de producto hicimos, como recordáis, una cata ciega, es decir, mostramos los tres variedades de turrón, he escrito, hay marcas, cuando realmente debería ser las tres variedades, es decir, porque la gente, las personas entrevistadas, no conocían la marca, veían tres variedades de producto, muy similares, las tres eran turrón blando, turrón de almendra, las tres muestras les eran ofrecidas simultáneamente, ¿verdad?, y esto se lo ofrecimos, o sea, logramos alcanzar, en los dos stands en los que se realizó la degustación, llegamos a alcanzar unas 28 mujeres, todas las cuales también comparten bastantes rasgos, ¿no? Probablemente habitan en zonas bastante similares de Madrid, todas comparten un puesto de trabajo aquí en la universidad, y aunque se han puesto de trabajo muy distintos, administrativos o servicios o profesorado, de alguna manera, pues, no sé, son homogéneas en cuanto a ambiente de trabajo, en cuanto a muchos intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y todas ellas, además, procuramos que fueran mujeres con responsabilidades familiares, es decir, que tuvieran decisión de compra, que no fueran meramente usuarias. Excluimos, por lo tanto, de este test, de esta cata, lo que eran puramente estudiantes, tanto chicas como chicos, ¿no? Y excluimos también a los hombres, por eso de que, con las lógicas excepciones, entendemos que, en la mayor parte de los casos, no son los compradores de muchos de los cómicos familiares. Muy bien, y entonces, ¿cómo hicimos esto? Atributos testados. Lógicamente, pasasteis la prueba y, además, formulasteis unas preguntas que queríamos que no fueran muchas, pero que, de alguna manera, reflejaban, oye, ¿cómo aprecias este producto? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué te parece? Y nos limitamos tan solo a cuatro atributos. ¿Por qué estos cuatro atributos? Pues, mira, en parte, porque era lo que reflejaba el pretest inicial que hicimos. Quizás recordéis que, en el pretest, uno de los atributos que más aparecía, que más citabais en la prueba, era el tema que parecía muy graso, no muy graso, ¿no? O que el sabor era demasiado intenso o poco intenso. Entonces, entre vuestras propias observaciones, ese pretest, los atributos más mencionados, y, sobre todo, y en este sentido, pues, hombre, yo me pareció lógico recurrir a una fuente solvente, muy profesional, que es el Consejo Regulador de Turrón de Shishona, en que mencionan como características significativas el color, si es intenso o es pálido, si el aspecto es graso o seco, si es muy amargo o es excesivamente dulzón, lo digo como valores extremos, y, por último, si es excesivamente cremoso o algo terroso. Es decir, los valores que ellos consideran, lo que debe tener el buen turrón de Shishona, es un color medio, una textura ni grasa ni seca, un sabor dulce, pero no excesivamente dulce, y, por eso, tiene que ser cremoso, sin llegar a esa condición un poco excesivamente fluida, ¿no? Bueno, por lo tanto, esos fueron los cuatro atributos que nosotros registramos. Y, de hecho, adicionalmente a eso, hubo también algunos comentarios relacionados con la valoración general, ah, bueno, no, perdón, añadíamos a las cuestiones antes formuladas sobre atributos una pregunta final, ¿no?, sobre la valoración, sobre ese me encanta o no me gusta nada, ¿no? Es decir, tan global y tan radical como eso, ¿no? Y también preguntábamos a los consumidores cuál era el precio que estimaban que tendría esa tableta si la quisieran comprar en un supermercado, ¿verdad? A ciegas, sin saber la marca, ¿no? Y todo esto lo formulamos en un cuestionario que recordáis perfectamente, que en total constaba de dos, cuatro, seis, ocho cuestiones, dos eran previas a la cata, propiamente hablando, eran apreciación visual. Oye, ¿me parece que tiene un corte limpio o un corte un tanto desmigado? ¿Me parece así, a simple vista, que es como muy graso, parece como muy seco? Es decir, apreciación visual, cuatro preguntas que recogían esas cuatro atributos a los que me he referido antes. La pregunta de valoración general es ¿me encanta o...? Así lo hemos planteado. Y, por último, ¿cuánto calculas que sería el precio, cuánto estimas que sería el precio de una tableta de este turrón? Por lo tanto, tenemos un cuestionario de dos, cuatro, seis, ocho, ocho preguntas, ¿verdad? Y, como recordáis, las preguntas, y es mi hábito, no suelo formularlas en el plan de puntúe de uno a diez el sabor de esta cosa, puntúe de uno a diez la cremosidad. Me parece que son preguntas que no se deben formular, sino que más bien lo que hacemos es plantearlas en términos como muy extremos, ¿no? Muy de, oye, me parece súper graso, me parece que está muy seco, ¿no? Porque yo creo que, en el fondo, las personas hablamos así, ¿no? Como ejemplo, pues la impresión visual antes de la cata, pues a veces, pues me parece demasiado grasiento, y otro, en cambio, puede decirte, pues me parece como un seco, y otro dice, pues no, para mí está bien, ¿no? Nos limitábamos a estas contestaciones que, aun siendo muy simples, muy cualitativas, me parece que expresan mejor las actitudes que los consumidores tenemos respecto a las cosas. Los consumidores no hablamos, yo esto lo calificaría de siete sobre diez, ¿no? Yo creo que esas son herencias que hemos sacado del colegio y que, bueno, y que seguimos utilizando ahí en las encuestas y que yo, como bien conocéis, es decir, no las tengo en mucha estima, ¿no? La valoración general, pues era tan radical como esto, es decir, me gusta mucho, mira, realmente no me gusta, ¿no? Y el medio, pues sí, no está mal. Fíjate que el no está mal es lo que solemos decir muchas veces en las cosas, ¿no? Es decir, nos gustan, pero no nos entusiasman, pero las tomamos, está bien, ¿no? Bueno, es un poco así, siempre ha sido así, ¿no? Mi manera de enfocarlas encuestas, ¿no? Y inevitablemente, más allá de lo que es la cata y rellenar ese cuestionario, lo que hemos tenido también la suerte es de poder escuchar algunos comentarios que afortunadamente tenemos recogidos en algunos mini-vídeos, ¿no? y que haremos uso de ellos también para incorporarlos al documento, pero probablemente estéis de acuerdo conmigo y digo que estéis de acuerdo conmigo porque lo habéis hecho vosotros, no yo, y lo habéis vivido en primera persona, que la compra de turrón se hace según lo tradicional, lo de siempre, en cada casa, uy, en casa siempre hemos tenido lo del almendro, pues vale, pues vale, indiferencia al precio, desconocimiento, el precio habitual y se estima el precio en un rango de 1 a 7 euros por tableta, yo estoy absolutamente convencido que si hubiéramos tomado cualquier otro producto y preguntáramos a una persona acostumbrada a comprar, oye, más o menos ¿cuánto calculas que es este bote de Colacao o de Nisquik o de lo que sea? ¡Pup! hubiera dicho un número, una cifra cercanísima a la realidad y sin embargo aquí nos aparece gente que opina, pues yo creo que un euro, pues yo creo que 7 euros, madre mía, no esto es ni bueno ni malo, simplemente es un producto que está fuera del registro de preocupaciones de precio en la compra de cada día. Y vamos ya con los resultados, ¿no? Es decir, ya sabemos cómo lo hemos hecho, habéis vivido esa experiencia, cómo se han hecho las preguntas, alguna gente ha respondido mejor, otras peor, ha habido que a veces corregir los resultados, no corregir en sentido de manipularlo, si no se dice, pues mira, esta opinión no es válida porque es muy confusa, porque bueno. Vamos ahí un poco los resultados, primero explicando cuál es el sistema de valoración, recordáis que lo que hicimos fue, especialmente quienes habéis hecho el tratamiento de los números, anotar el número de respuestas que se dan a cada una de estas cuestiones, por ejemplo, en este caso concreto, pues, esto no sé si corresponde al stand que estaba situado en el edificio C o en el edificio E, pero, en total, 9, 3, 12, 13, 6, 10, en total, parece que hubo 13 personas que hicieron la prueba de las cuales 11 opinaron sobre el producto A, las 13 opinaron sobre el producto B y 10 opinaron sobre el producto C, eso puede suceder, es decir, una persona no necesariamente hace la cata de los tres productos, opina solamente sobre dos o sobre uno, ¿no? vale. bueno, pues, lo que nos encontrábamos era lo que vemos aquí, ¿no? por ejemplo, sobre el producto A, ninguno dijo que el sabor le pareciera especialmente fuerte, hubo 8 que opinaban que estaba en su punto de sabor y 3 que lo consideraban un tanto insípido, ¿no? fijaros, por lo contrario, que el producto B hay 9 personas que consideran que el sabor es demasiado intenso, ¿no? 3 que lo opinan en su punto y uno, en cambio, lo considera un poquito insípido, bueno, esto fue la primera parte, vamos a contar número de personas que emiten cada una de estas opiniones y posteriormente lo que hacemos es para poder tabular mejor asignar a cada una de esas opiniones un valor, un valor arbitrario, por ejemplo, el que hacía el que hacía la opinión más acusada me parece un sabor muy fuerte le dábamos valor 5 al que daba al que daba la opinión más en el otro extremo me parece muy insípido le poníamos el valor numérico 1 y el que daba la opinión central dábamos 3 como hoy recordáis de otras ocasiones estos 5 3 1 son números arbitrarios lo hacemos simplemente para que numéricamente destaquen más unos valores que otros en definitiva lo que hacíamos era multiplicar número de personas que han opinado algo que en el caso concreto eran 8 personas por 3 da 24 número de personas que han opinado el sabor me parece excesivamente fuerte en el caso B eran 9 personas multiplicamos por 5 es 45 es decir hemos convertido número de personas en valor de las opiniones simplemente multiplicando por 5 3 1 procedimiento que ya conocéis de ocasiones anteriores excepto en el caso de la valoración general en la que la respuesta mejor me gusta mucho lógicamente le asignábamos un 5 y el realmente no me gusta le asignábamos un 1 y dicho esto veamos que es lo que han ido apareciendo estos son los resultados del test una vez tratados de esa forma contamos número de personas que emiten cada opinión multiplicamos por 5 por 3 o por 1 y los resultados numéricos son estos estamos hablando de 28 personas como digo no todas opinaron sobre los 3 productos algunas solo opinaron sobre 2 algunas sobre el A y el C otras sobre el B y el A lo que fuera y nos encontramos que la valoración general el que más obtienes es el C con 84 puntos muy cercano el A y sensiblemente por debajo el B con 70 en cuanto a los atributos pues por ejemplo que significa que es un 108 un valor muy alto muy alto pues que la gente encuentra este color excesivamente intenso no sé por qué pero es así y por el contrario este 48 que es sensiblemente más bajo significa pues que la gente ve esta variedad la encuentra como un color excesivamente pálido o de la misma forma podríamos decir que este 96 que es un valor significativamente alto pues quiere decir que los consumidores visualmente perciben esa variedad como muy grasienta y yo creo que vosotros recordáis también quienes hicisteis llevasteis los stands que el producto B que iba en una bandejita de plástico vamos que tenía en su estuche iba una bandejita tenía un aspecto quizás excesivamente graso y los precios percibidos pues tienen guardan bastante relación ¿verdad? con bueno con la valoración que se ha hecho es decir el producto que ha recibido una valoración general inferior pues parece que con bastante lógica pues tiene es percibido como de un precio inferior y por el contrario aquel que ha recibido mejor valoración tiene un precio acorde con eso este resultado en sí dice que bien coincide con lo que uno explica en clase donde dices hay una correlación entre valor y precio guay está la cosa ¿no? funciona el asunto y esto ha sido como veis tampoco hay tanta diferencia entre unas variedades y otras es decir al fin de cuentas los tres son tres buenos turrones a la gente le gustan los turrones perfecto muy bien y simplemente llamar la atención sobre que estos son la variedad C es la variedad que recibió una mejor puntuación una mejor valoración y por lo tanto se le asocia un precio algo más alto pero lo curioso no lo curioso sino lo esperable es que cuando decimos si hay mayor valoración hay mayor precio mayor disposición a pagar bueno pues eso llega hasta el extremo de que si dividimos la valoración por el precio en cada caso fijaros que el cociente que resulta es prácticamente el mismo 27,9 27,2 26,8 debemos pensar que esto es algo más que una casualidad y que aquello que uno ha explicado en clase acerca de la correlación que existe entre cómo valoro un producto y qué precio estoy dispuesto a pagar pues parece que se cumple ¿no? o sea que guay va el libro y funciona entonces es gran cosa ¿no? bien es una simple división pero que es interesante ver eso si esto lo expresamos en los diagramas radiales que ya conocéis esto sería más o menos la disposición del mejor producto la disposición ideal tendría una valoración lógicamente muy alta en la valoración general y valoraciones medias en todo lo demás es decir lo deseable es que no sea ni muy amargo ni muy dulzón que no sea ni muy cremoso ni excesivamente cremoso ni terroso que no sea ni excesivamente graso ni ¿no? es decir así debería ser más o menos el patrón del producto ideal eso sería muy graso eso sería muy seco como ya sabéis y si los tres productos que hemos visto la variedad A B y C la llevamos a este mapa tendríamos que el producto A tiene una valoración muy central muy cerca del óptimo en cada uno de los atributos y que tiene una valoración cercana o digamos apuntada razonablemente cercana al valor máximo evidentemente no es el máximo ¿no? pero tiene un patrón muy parecido al diagrama de producto ideal el B por el contrario parece el B recordáis ¿no? que era el que tenía un 108 en intensidad de sabor muy alto también en graso tenía algunos apuntes que parecía que su su patrón distorsionaba ¿no? de lo que podríamos llamar la figura ideal el C que era por cierto el que recibía mejor puntuación de 84 puntos ¿no? tiene también un enorme parecido con el patrón del mejor el ideal salvo esta cuestión en la que digamos el color se queda un poquito más tenue menos intenso pero bueno desde luego el conjunto parece que se corresponde una cosa con otra ¿no? si lo vemos en su conjunto si notamos que hay dos productos el A y el C que están muy montados uno sobre otro con unos perfiles muy parecidos mientras que por el contrario vemos que el producto B tiene un patrón bastante diferente ¿no? hablemos ahora de cuáles son las marcas la gente vosotros sometisteis el producto a prueba en una cata ciega sin mostrar cuáles son las marcas y veamos ahora cuáles son las marcas les quitamos el anonimato y es el momento de desvelar que el producto A es una marca blanca es Hacendado de Mercadona el B es el turrón 1880 cuya publicidad además se jacta de que es el turrón más caro del mundo y el C es Antius Shishona que es una muy buena marca muy tradicional pero cabe decir que el fabricante común de Hacendado de la A y de la C que es Antius Shishona es el mismo fabricante que es Sánchez Mira un fabricante muy acreditado de Alicante pero es que además si miráis la composición de uno y otro es vamos salvo que uno sea muy experto y sepa distinguir mucho entre los edulcorantes E219 y E220 es decir es que es la misma la misma concentración de almendra la misma concentración de grasa la misma concentración es decir estamos hablando que probablemente sea difícil distinguir entre este producto y este producto por lo tanto los tres productos que hemos sometido a prueba eran una marca blanca de Hacendado un turrón carísimo muy premium al menos así lo dicen ellos y un producto de muy buena calidad Antius Shishona que es el mismo fabricante que el de Hacendado por lo cual esto nos lleva a que la revelación de los resultados ya cobra un carácter nuevo ya no estamos hablando de ABC estamos hablando de marca blanca 1880 y Antius Shishona ¿no? y revisamos un poco los resultados que hemos obtenido en las tablas y nos encontramos con que la valoración general lo recuerdo que era 80 70 84 el mejor valorado de Antius Shishona el peor valorado era 1880 el precio estimado lo que la gente dijo ¿no? que era pues que unos 3 euros para Antius Shishona unos 2,9 para Hacendado evidentemente la gente percibió precios similares para atributos similares y desde luego el más barato para ellos sería el 1880 ¿por qué? pues porque parecía el que había acreditaba menos atributos ¿no? el ratio valoración precio es 27 27 27 prácticamente o sea esa lógica de la que hablábamos antes pero claro cuando revelas que el precio real es en el caso de Mercadona no es los 2,9 que estimaba el consumidor sino 2,2 en el caso de Antius Shishona no es 3,1 sino 3,65 y el producto menos valorado 1880 tiene un precio real de 9,95 euros la tableta es decir que a partir de aquí ¿verdad? se pueden interpretar resultados ¿no? primero lo que desde el punto de vista de teoría de asignatura me importa en ausencia de referencia de marca es decir como prueba ciega de producto la valoración general o predisposición de compra se asocia al conjunto de atributos es decir mi opinión me gusta valor 84 no es sino el reflejo de mis opiniones sobre cada uno de los atributos que he probado del producto y por otro lado el precio estimado es proporcional a la valoración que hace el cliente y me parece volvamos atrás que es eso que mencionábamos antes ¿no? si yo tomo valoración divido por precio me sale 27,9 si hago lo mismo aquí sale 27 si hago es decir estamos descubriendo corroborando que hay una proporcionalidad este es el valor que yo asigno a un producto este es el precio que estoy dispuesto a pagar fijaros es durísima la proporcionalidad ¿no? sin embargo esto es a cata ciega porque luego resulta que los precios reales los que has estado pagando son significativamente distintos ¿no? como hemos visto con cierta sorpresa aquí ¿no? dejaremos como digo esta alguna otra conclusión esta pregunta para quien quiera abrir un debate sobre el asunto recordáis perfectamente que junto a los dos stands no junto a los dos sino que al mismo tiempo que teníamos dos stands en el C y en el E que los que estamos haciendo ese test ciego sin ver las marcas en paralelo pero a bastante distancia hicimos otra prueba con los mismos productos pero con la marca vista es decir con los envoltorios de cada una de ellas y bueno pues yo creo que también esto arroja algunas sorpresas ¿no? hicimos un test similar pero con las tres marcas a la vista misma metodología y cuestionario stand en el vestíbulo del edificio H distante procuramos hacerlo en un sitio distante de los otros dos ¿no? es decir que hubiera la menor contaminación posible y por último obtuvimos como opiniones válidas tuvimos que descartar algunas estaban no bien recogidas diez opiniones de mujeres target ya no tengo que explicar el procedimiento porque es el mismo pero fijaros aquí realizado las mismas condiciones con el mismo tipo de personas pero con la marca vista pues de pronto pues de pronto sucede que los resultados ¿verdad? parece bastante bastante diferentes ¿no? concretamente pues el producto mejor valorado es el B ojo tener en cuenta por cierto que aquí los números son más pequeños porque el número de personas encuestadas es sensiblemente menor en el otro caso estamos hablando de veintiocho aquí estamos hablando de diez obviamente números más pequeños arrojan también tablas numéricamente más pequeñas pero ya nos encontramos que el producto B es el mejor valorado y que incluso lógicamente en consecuencia se le asocia un precio más alto decaen las percepciones de los otros dos pero no solamente decaen diríamos en la valoración general en el me gusta o no me gusta sino decaen también en la valoración de cada atributo es decir esto es bastante bastante peculiar veamos yo me he opinado estoy un poco imaginándome la situación o sea yo he opinado sobre un producto que no se la marca y me parece que tiene un color muy aceptable muy normal ahora me enseñan esto con su marca vista y esto ya no me parece tan aceptable me parece demasiado pálido pero coño si es el mismo producto el producto es el mismo la materialidad objetiva es la misma pero curiosamente si la vemos bajo el paraguas de su marca la vemos con el ropaje de su marca la valoración del atributo es distinta fijaros no estoy diciendo solo la valoración general que sea diferente es que la valoración de los atributos también cambia lo notamos eso observando que los perfiles son distintos los perfiles digamos son organolépticos de qué me parece cómo lo he sentido si ese sabor me ha parecido intenso o débil amargo o dulce resulta que el patrón de comportamiento es distinto el patrón de percepción es distinto sorprende ¿verdad? porque teóricamente mi paladar debería decirme lo mismo cuando pruebe este turrón a ciegas o bajo el apellido de su marca y sin embargo sorprendentemente no es así yo creo que eso es un aprendizaje ¿verdad? fijaros que una forma tan distinta lógicamente todos ellos se apartan bastante esto lo podríamos estudiar con detalle en otro momento pero recordáis que antes el azul y el verde estaban muy cerca del patrón de óptimo ¿verdad? ahora sin embargo están más lejos la gente los valora peor los aprecia peor pero si es el mismo ya pero debe ser el flujo ¿no? y los números pues nos dicen que la valoración general es 29 el máximo para 1800 el mejor sería 40 es decir teniendo en cuenta el número de personas que han opinado de cada uno de ellos el mejor resultado que podría salir sería 40 1880 se sitúa muy bien con 29 pierden posiciones Antio Xixiona y Hacendado y la valoración de precios pues se estima 4,1 Hacendado 3,1 Antio Xixiona 2,1 perdón disculpad 4,1 a 1880 2,1 Hacendado el más bajo y 3,1 Antio Xixiona probablemente ¿qué estamos haciendo? no estamos valorando el producto estamos valorando lo que nuestra cultura de consumidores nos dice que el más caro es 1880 y que Hacendado como es de una marca blanca tiene que ser el más barato eso es lo que nos dice nuestra cultura y lógicamente en parte se corresponde porque es verdad que el más barato es Hacendado con 2,20 muy cerca de lo percibido que Antio Xixiona es algo más caro de lo que se percibe y que por supuesto 1880 es el más caro de todos ellos pero una proporción infinitamente superior ¿qué sucede cuando dividimos valor por precio? que si recordáis antes era muy homogéneo 27,27,27 dividía valor Hacendado perdón valor percibido o reconocido la muestra muestra A partido precio percibido el B 27 valor reconocido a la muestra B partido precio 27 no era casualidad sin embargo cuando lo vemos aquí resulta que no hay correlación no hay correspondencia ¿por qué? porque hemos roto la lógica de la proporcionalidad valor precio la hemos roto por el efecto por el impacto de la marca y por lo tanto hemos asignado a Hacendado un precio muy bajo ¿por qué? porque culturalmente pensamos que debe ser muy bajo y por lo tanto eso ha destruido la equivalencia lógica entre el valor de algo y el precio que percibimos ¿no? de ahí que haya dejado aquí este interrogante ¿no? para decir ¿por qué no se cumple? y digamos si tuviéramos curiosidad de echar un último repaso pues nos encontraríamos que en un side to side las tablas a ciegas y las tablas a marca vista pues nos ratifica lo que hemos venido diciendo ¿no? ¿qué fuerte es la correlación entre valor y precio cuando simplemente miramos la objetividad del producto en sí y como eso se distorsiona ¿verdad? cuando el producto está vestido amparado por una marca que culturalmente la hemos asociado a ciertos valores o a ciertos precios ¿no? y análogamente lo que yo antes comentaba con sorpresa ¿no? es decir que los diagramas de un caso y otro se parecen poco y deberían parecer interese mucho ¿por qué? porque en definitiva el producto es el mismo y mi paladar debería decirme lo mismo cuando lo hago a ciegas que cuando lo hago bajo la marca pues no mi paladar también me engaña curioso ¿no? y de ahí en definitiva y para acabar que si quisiéramos interpretar los resultados pues por un lado no nos queda más remedio que reconocer que la vista de las marcas condiciona y altera la percepción objetiva de atributos el patrón de diagrama que teníamos a ciegas no se corresponde con el que hacemos cuando conocemos la marca y eso debería ser imposible porque mi paladar debería decirme lo mismo en un caso u otro y sin embargo también en eso el paladar me engaña cuando sé de qué marca se trata el precio estimado deja de ser proporcional a la suma de los atributos percibidos es decir notamos que la proporcionalidad que existía antes no se da ahora ¿por qué? pues porque hemos digamos asignado arbitrariamente la idea de precio más alto a un producto no por tanto por su valor sino porque la asociación cultural que hemos hecho sucedería lo mismo si se tratase de un producto en el que hubiera más sensibilidad al precio hemos partido de una base hemos elegido un producto de compra infrecuente en el que estamos menos acostumbrados a conocer los precios de referencia nos preguntamos ¿y si hubiéramos hecho esto con un producto más de uso diario más de compra semanal en el que estuviéramos más estuviéramos más finos en el conocimiento de los atributos y el conocimiento de los precios pues es la pregunta que deberíamos hacernos y quizás que fuera a pie para una investigación comparable con targets similares y con metodologías similares pero con un producto de esta otra naturaleza y nuevamente creo que esta última parte de la investigación y de la exposición pues también abre preguntas pero es que se pueden sacar más conclusiones aquí es decir me entran dudas reflexiones pero eso ya quedará para otro espacio y otro momento gracias por vuestra atención y hasta pronto vamos a ver